Música Hola entrenadores, Pokémon, bienvenidos a un nuevo video Si entrenadores, bueno el día de hoy voy a enseñarles a como randomizar parte 2 Ok, esta vez vamos a randomizar lo que son los textos Y el modo historia pues de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Ok, esto más que todo nos va a ayudar si es que nosotros queremos hacer algo más con nuestro Randomizado en si, ok, este, esto nos va a ayudar a editar los textos O también los nombres de los personajes o también los nombres de las ciudades Ok, eh, antes que nada voy a decirles que no voy a hacer el proceso de entumpeado del juego ni nada Ok, porque eso ya lo hice en la parte 1, ok Si es que eres nuevo viendo este video y todavía no has randomizado Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna Te recomiendo que vayas a la descripción del video, de este video Porque ahí voy a dejar, eh, para el randomizado parte 1 en donde edito todo Los wild encounters, los movimientos, las evoluciones, etcétera, ok Ahí ve a este link, eh, ve a ese link y ahí pues vas a poder randomizar tu juego Vas a dumpear tu juego porque ahí, porque en este tutorial obvio muchas partes, ok Así que bueno, eh, para los que ya han hecho pues esto del randomizado o han seguido Este mi video de la parte 1 del randomizado, ok Entonces vamos ya con lo siguiente, ok Vamos acá a donde pues está nuestro randomizador Vamos acá al randomizador de Sol y Luna Vamos a nuestro PK3DS y abrimos pues el PK3DS en sí Ok, aquí supuestamente nos va a aparecer pues este anuncio de que con los archivos limpios Hay un mejor proceso digamos de randomizado, ok Entonces los archivos que vamos a utilizar son estos de acá GameTex y StoryTex GameTex son las cosas que son del juego, ok Los ataques, eh, los nombres de los personajes, los nombres de las ciudades, etcétera, ¿no? Todo eso, todo eso va, está en el GameTex, ok O los diálogos de la Rotomdex, ¿no? También está en el GameTex, ok Y StoryTex son los diálogos del modo historia, ok Son todos los diálogos, los diálogos, esos, esos que salen en los globitos Eso es, eso es lo que hace en el StoryTex, ok Entonces primero lo que tenemos que hacer es irnos acá a opción, lenguaje, español No, perdón, perdón, perdón Supuestamente nuestro, nuestro PK3DS va a estar en idioma inglés, ok Entonces aquí lo cambiamos a idioma español, ok Listo Entonces una vez que ya está cambiado el idioma español Recién le damos a donde dice GameTex, ok En GameTex vamos acá donde dice Export All Y lo guardamos en donde nosotros queramos En este caso recomiendo que escriban Así como hemos puesto en GameTex Vamos a escribir acá donde dice GameTex, ok Ahí está Y si nos aparece esto Por favor, no le dan al botón No, ok Estos son códigos de los textos que ya voy a explicar después, ok Pero le damos a No, ok Y lo mismo hacemos con el StoryTex Lo guardamos en cualquier sitio en realidad Pero yo lo estoy guardando acá en el mismo PK3DS, ok Le damos acá a Explore All Y escribimos pues StoryTex Ustedes como dije antes pueden guardarlo según el nombre que ustedes desean Pero como dije para no confundir cuál es el GameTex y el StoryTex Lo guardo así, ok Le damos acá a No y listo Ok, listo Una vez que ya hemos hecho eso Por favor, cambien donde dice Lenguaje Cambien acá donde dice Inglés ¿Por qué? Porque este tutorial como yo les estoy enseñando No es del 100% completo ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el idioma inglés Para pegar los textos en español, ok Si es que ustedes pegan estos textos Con esto de acá en español No les va a funcionar En cambio, si es que ustedes lo pegan con esto Con el lenguaje en el idioma inglés Si va a funcionar No sé por qué, desconozco Pero por eso les dije que tienen que certificar el idioma inglés Para pegar estos textos en español Ok, bueno Una vez que ya hemos hecho esto Minimizamos lo que es el PK3DS Ok, lo minimizamos Ok, y bueno vamos acá donde dice GameTex Ok En GameTex como dije antes va a estar todo Todo lo que tiene que ver con Bueno, con los nombres de los personajes Con el nombre de las ciudades Con muchas cosas en sí ¿No? Ustedes ya vean que cosas pues Que cosas pues quieren pues Enmovilizar ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Aquí ustedes pueden cambiar los textos de los De esto de acá De usar DAB ¿No? De ordenar mover eso ¿No? Mover este Mover al bolsillo extra Mover al bolsillo Esto es de los ítems ¿No? Ustedes pueden cambiar eso ¿No? Y bueno Y todo lo demás ¿No? Todo como dije antes Todo lo que está en el juego O sea, todas las cosas Que no tienen que ver con el modo historia En sí ¿No? Hasta los archivos de la Rotonex ¿Ok? Entonces Vamos a hacer algo muy simple ¿Ok? Vamos a hacer algo Recontra simple Entonces vamos acá a buscar Vamos a buscar el nombre de Lili ¿Ok? Lili Ahí está Lili Perdón ¿Ya? Entonces Ahí está Aquí está el nombre de Lili Entonces Vamos a cambiar el nombre Entonces vamos a copiar ese nombre completo Lili Porque tenemos que reemplazar en sí El nombre completo ¿Ok? Vamos acá a reemplazar Reemplazar porque Si nosotros queremos que nuestro personaje Sea nombrado de otra forma Entonces vamos a tener que poner acá Lilia ¿Ok? Lilia ¿Ok? Y tiene que concidir las mayúsculas y minúsculas Porque como es un nombre Ustedes saben que la primera letra Tiene que ser en mayúscula Entonces va a buscar todo lo que sea con Lilia Así Y lo vamos a cambiar Pues por ejemplo Como Zorraida ¿Ok? Ejemplo Entonces vamos acá donde dice Reemplazar todo Para reemplazar todo lo que sea en Lili Van a reemplazar por lo que sea Zorraida ¿Ok? Acá reemplazar todo Entonces Ahorita vamos a ver Vamos a buscar el nombre de Lilia Y me va a parecer que no va a haber ninguno Entonces ahorita vamos a poner acá Zorraida Zorraida Y ahí me va a aparecer el nombre Zorraida ¿Ok? Entonces eso que va a ser Todos los textos que contengan Lilia ¿No? Y dentro del juego va a ser repasado por Zorraida Hasta el nombre de Arribita Cuando ella habla ¿No? Supuestamente decía Lilia No Ahí va a aparecer Zorraida ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con el story text Y si ustedes ven a... Bueno no Entonces por aquí tal vez debería haber también algo de la Rotondex ¿No? Si es que no hay algo de la Rotondex Entonces va acá No Pero aquí se puede Se puede cambiar Todo lo que ustedes deseen ¿No? Ojo Si es que un texto que ustedes quieren No está No está en el story text Entonces debe estar en la game text Y viceversa Un texto que ustedes no vean en el game text Está en el story text ¿Ok? Pero todos los diálogos que hay en Ultra Sol O en Ultra Luna Los encuentran en estos dos archivos de acá ¿Ok? Listo Entonces Bueno Eso es todo con respecto al juego Ah Una cosa que también que se me preguntaron También Es si es que también puedo cambiar los textos de elección Entonces Vamos a ver una cosa de acá Vamos a buscar Litten Nuestra primera derrota No Vamos a ponerlo desde acá Ahí está Buscar siguiente Litten Nuestra primera derrota No Entonces Aquí no está Para elegir a los Pokémon iniciales Se acuerdan que hay como tres elecciones Entonces Eso está en el story text ¿Ok? Ahora sí Vamos acá Vamos a dejarlo esto acá ¿Por qué he editado el nombre de Lillian? Pues muy fácil Porque el nombre de Lillian Vamos acá a darle guardar ¿Ok? En Littes le vamos a dar guardar Porque el nombre de Lillian Ahorita estoy en una parte para capturar al Sol Galio ¿No? Y pues al costado Como ustedes saben Que está Lillian ¿Ok? Está Lillian Entonces He editado eso Para que ustedes vean Pues para no saltar un poco También este Mi juego en sí ¿Ok? Entonces vamos a ahorita Donde dice story text En story text Como dije Está todos los diálogos de texto Del modo historia ¿Ok? En este caso Vamos a Vamos Vamos a ver El ejemplo Que yo les he mencionado ¿No? Para la elección Del Vamos a poner de fuego Sikiawe Capital de fuego ¿Esto un bastón de fuego? No Lillian Vamos a poner acá Lillian Entonces vamos a poner acá Aquí Otra vez Buscar siguiente Aquí está Lillian Un Pokémon de Lillian Fuego Y este acopio ¿Quién será? Vamos a buscar acá Lillian Muchos movimientos Fuego Perfecto El de acá Número para elegir Aquí está Entonces Por lo que sé Es que estos son Los tres tipos Que tú tienes que elegir ¿No? Rowlet de tipo plata Lillian De tipo fuego Todo eso ¿No? Si ustedes están comenzando De ejemplo Un juego de randomizado Entonces tú Ustedes pueden editar esto ¿No? Por ejemplo Rowlet de tipo plata Podemos ponerle randomizado Uno Random O sea Random uno Mejor dicho El líder de tipo fuego Pone el random dos Random dos O pueblo de tipo agua Pone el random tres ¿No? O si ustedes ya quieren saber O si ustedes saben Cuáles son los tres tipos Que le he puesto acá iniciales Entonces cámbienlo pues Este al nombre pues Que está en los tres Pokémon de ahí ¿No? Pero este es un ejemplo Este es un ejemplo ¿Ok? Y luego te decantas Por el Pokémon Tipo O por el capa Por el Pokémon Random uno Por ejemplo Random uno Random uno Algo así ¿No? Con tal que eso se cambia En realidad O sea O sea Este como digo Es un ejemplo ¿Ok? Pero es algo así ¿Ok? Ahora si vamos Vamos con el ejemplo Que yo estaba diciendo Pues de Lilie ¿No? Vamos a ver ¿Cómo era acá? Leo ¿Negulilla estás a salvo? ¿Nalas? ¿Denían las flautas? No Quiero decir Tener en cuenta De todas formas Tengo que seguir adelante Entonces tienes que quedar aquí Muchas gracias ¿Negulilla? Aquí está Este es el texto Que supuestamente está A donde yo estoy ahorita ¿No? Le ha dado muchas vueltas Y creo que para ellos Estar junto a ti Es lo más adecuado Muestrale a Nebulilla Lo fuerte que eres Esto es lo que dice Lilie Bueno en este caso Que ya lo cambié A su raida ¿No? Este cuando Antes de atrapar Pues a su Azul Galio ¿No? Galio ¿No? Entonces Esto lo podemos editar también Pero si ustedes se dan cuenta Hay ciertos códigos Ahí Hay como un CN Hay un N Y hay un R ¿Ok? Entonces ¿Qué significa El C El C El Enlace C El Enlace N Y el Enlace R El Enlace C Lo que significa Es que Cambia la conversación ¿Ok? Cambia la conversación Como ustedes pueden ver acá En este texto de acá Cambia la conversación ¿Ok? Cambia la conversación A otro diálogo en sí ¿No? Y el N Y lo que hace el N Es poner el otro texto Abajo ¿Entienden? Como ustedes pueden ver O sea El N Es para que ustedes vean O sea Para que ustedes separen El otro texto abajo El Enlace C El Enlace C Es para que ustedes Cambien de texto Cambien de texto Y el Enlace R Es para que baje el texto En sí Para que baje el texto ¿Ok? Como ustedes pueden ver acá Entre esos diálogos de ahí Entonces Bueno Entonces vamos a cambiar Digamos acá A ver Por esto Por ejemplo Una manera que yo siempre hago Para Ah Y eso es otra cosa Muy importante Que los textos No tienen que ser Ni largos Ni chicos Si es posible Tienen que tener El mismo Digamos El mismo diámetro del este Si es que es muy largo Entonces lo separan Y lo convierten En un Enlace R ¿Ok? Para que el texto Siga bajando Bueno Ejemplo Yo lo que siempre hago Es poner mi click O sea O el mouse ahí ¿No? Pues por ejemplo Le he dado muchas vueltas Y creo que para O sea Aquí hay un Enlace N Eso quiere decir que El texto que va a ir acá Va a ir abajo Del texto que está pues Arriba A limitar de acá Entonces Por ejemplo Pongo mi mouse acá Por ejemplo Le pongo acá Y pongo mi mouse acá Y le puedo poner cualquier cosa En este caso Le he dado muchas vueltas Por ejemplo Ya no quiero Ya no quiero Este Pokémon ¿No? Por ejemplo Ya no quiero este Pokémon ¿No? Y vemos que todavía Falta espacio Entonces lo que podemos hacer Es llenar ese espacio ¿No? Entonces este El Enlace N Lo cortamos Ok Lo cortamos Vamos a ver Slash N Yo no quiero que este Pokémon Ya no quiero este Pokémon Te lo puedes quedar Por ejemplo Te lo puedes quedar Te lo puedes quedar ¿No? Entonces Cuando ya vemos Que ya no Digamos Ya no quiero escribir nada Entonces Ya puedo escribir Otro texto abajo ¿No? Te lo puedes quedar Es muy grande para mí ¿No? Por ejemplo Este por ejemplo Es muy grande para mí Por ejemplo Slash ¿No? Perdón Entre comida Por ejemplo Es muy grande para mí Grande para mí Ejemplo ¿No? En el Slash C Recuerden que es cambiar De Cambiar de Cambiar de diálogos ¿Ok? Cambiar de diálogos Entonces el Slash N Muéstrale Por ejemplo Muéstrale Nebulilla Lo que deja Entonces Este es el primer diálogo Que va a ir arriba Y lo que está después En el Slash N ¿No? Este Es lo que va abajo Recuerden que el Slash N Seguido Tiene que escribir Pues la palabra Como por ejemplo El Slash N Ahí está ¿No? Entonces Listo Muéstrale Por ejemplo Muéstrale Nebulilla De lo fuerte que eres Y deja ¿No? Por ejemplo Este El Pokémon Es muy grande para mí Este Creo que mejor Será Creo que mejor Te quedará a ti ¿No? Por ejemplo Creo que mejor Mejor te quedará A ti Vamos a ver Y si Creo que si todavía ¿No? Creo que Entonces Veo que el texto Siento que el texto Todavía está muy corto Para rellenar Todo el diálogo De la parte de arriba Entonces vamos a poner Vamos a cortar Otra veces Esta N Y ahora vamos Y vamos a ponerlo Ahora vamos a ver Creo que mejor Te quedará a ti No Vamos a ponerlo acá Por ejemplo No Ya Que ese espacio Que quedará a ti Este Creo que es lo mejor Creo que Creo que lo mejor No Pues por ejemplo Este N Creo que mejor Te quedará a ti Este Yo Por ejemplo Yo capturaré Yo capturaré Un No sé No Este Un Piquipeque Algo así Un Piquipeque Piquipeque Listo ¿No? Ejemplo ¿No? Y por ejemplo Si quiero editar Ese sonido Del sol Galio ¿No? Este Sol Galio Este Que aparece Pues no Cuando yo ponga El sol Galio Entonces Vamos a poner Por ejemplo Si Quiero irme contigo Si Quiero irme contigo No aguanto No aguanto A zurra Ahora esperemos Que esto Tampoco no sea tan largo Como para Digamos que no se lea En el texto Entonces Eso es lo que yo quiero hacer ¿Ok? Eso es lo que yo quiero hacer Y bueno Una vez que ya está todo editado Me olvidé de decirles ¿No? Que vamos a hacer La función del Slash R ¿Ok? Del Slash R Recuerden que cada Slash C O cada Slash R Se acompaña de un Slash N ¿Ok? Así como pueden ver acá Acá Slash C Se acompaña de un Slash N Y también En Slash R Se acompaña de un Slash N ¿Ok? Y otra cosa muy importante Si en un texto Te aparece solamente Un Slash C Solamente tienes que poner Un Slash C No puedes poner Más O sea Más Slash N De lo que se muestra En el diálogo En el diálogo Hay dos Slash C Entonces solamente Hay dos Slash C Nada más No puedes agregar No puedes quitar ¿Ok? Lo que si puedes agregar Son los Slash R Los Slash R Si porque es como si Tu estuvieras bajando El texto en si Bajando, bajando, bajando El texto ¿Ok? Ejemplo ¿No? Ok Ya edité esta parte de acá Ya está todo hecho Entonces ¿Qué pasaría si Que yo le pongo acá Un Slash R Un Slash R R ¿O no? Slash R Por ejemplo Lo pongo acá Entonces Slash R ¿Ok? Slash R Y pongo Este Captura un poco Y dime Y dime Le pongo Y dime De los puntos Suspectivos Te gustó Algo así ¿No? ¿Te gustó? ¿No? ¿Te gustó? Y aquí le podemos poner De gusto Porque Tu a mí Si Por ejemplo Le podemos acá Un Slash N Para poner el texto abajo ¿No? O mejor dicho Podemos poner acá Un Slash R Mejor dicho Un Slash R Un RN Perdón Un RN Un Slash RN ¿No? Porque a mí sí Porque Tú A mí Sí ¿No? Ejemplo Listo Entonces una vez que ya está hecho esto Entonces lo vamos a guardar ¿Ok? Listo Cerramos Y ahora sí Nos vamos acá Al PK3D Recuerden que tiene que estar En lenguaje inglés Recuerden que lo que les he dicho Vamos a tener que sacrificar El idioma inglés Para pegar los títulos O los textos En español No sé cómo hacerlo Desde el mismo idioma español Lo siento mucho Pero es la única forma Que sé De cómo pueden Randomizar Los textos sencillos Entonces Vamos acá A Game Text Y lo que tenemos que hacer ahorita Es acá darle a Import All Y vamos a darle pues acá Donde dice Game Text ¿Ok? No se les ocurra pegar El Story Text En Game Text ¿Ok? Igualito Lo hacemos en Story Text Vamos acá A Import All Y vamos acá Donde dice Story Text Listo Entonces ¿Cómo podemos corroborar De que ya está todo Oye que ya está todo Ya con los textos En español? Entonces Vamos acá Donde dice Story Text ¿No? Y vamos acá Al diálogo 728 Que es el que hemos modificado ¿Ok? Entonces aquí está Entonces ya no quiero Que este Pokémon Te lo puedes quedar ¿No? Y aquí está Dime ¿Te gustó todo eso? Ahí está Entonces si quieres Me contigo No aguantas Oraya Ahí está Entonces eso quiere decir Que ha funcionado Entonces vamos acá Vamos a darle X Y lo siguiente Que tenemos que hacer Pues es Introducir nuestra tarjeta De la Nintendo 3DS ¿Ok? Y bueno pues Seleccionar los archivos GARC ¿Ok? Los archivos GARC Recuerden que Perdón Recuerden que los archivos GARC Los pueden Lo pueden ver Acá En el PK 3DS Lo dicen GARC UltraSol O GARC Ultra Luna En donde ustedes Tengan el juego Que quieran randomizar En este caso Quiero seleccionar Los GARC De UltraSol Ahí está Y ahora si vamos pues Con los archivos GARC Respectivos Vamos acá Al pack English Al pack H ¿No? Al ROM FS Al A ¿No? Y bueno Ahora si Vamos a ver acá Dice que el GameTech Y el StoryTech Pertenece al A03 Al A032 Y A042 Entonces vamos acá Ya está Ya estoy en la carpeta A0 Y la carpeta Número 3 ¿No? La carpeta 3 Y el de archivo 2 Entonces este archivo 2 Es el que contiene Los textos del juego Entonces vamos acá A la tarjet de CD Y vamos también A donde están Pues nuestros archivos GARC Vamos acá Luma Titles El title de nuestro juego Que queremos randomizar En este caso el mío Que es este de acá De UltraSol ROM FS A El cero Entonces Decíamos que A03 Y el archivo 2 Es del GameTech Ok Vamos acá 3, 2 Y le ponemos acá En la carpeta 3 Ok Me van a reemplazar A mí Porque yo ya lo tengo Este archivo Entonces ahora sí Vamos otra vez Con el A0 Pero esta vez la carpeta 4 Ok Igualito acá A0 En la carpeta 4 Entonces el archivo 2 Que recuerden que Es del StoryTex Este archivo Lo ponemos en la carpeta 4 O lo ponemos en la carpeta 4 A04 Ok A04 Me va a parecer reemplazar Porque también ya lo tenía Ok Listo Una vez que ya hemos hecho Todo eso Entonces vamos acá A sacar la tarjeta CD De nuestra Nintendo 3DS Y listo Pues nos vamos pues Al Como se llama Este A la Nintendo 3DS Para seguir con el tutorial Bueno Ya estamos acá Que la Nintendo 3DS Recuerden que esto lo hago Con la capturadora Este wifi Que solamente es para la New 3DS El tutorial Lo pueden encontrar También en la descripción De este video Ok Pero bueno En realidad Esto estaba con los textos En inglés Ok Recuerden que tienen que tenerlo Con los Con el idioma inglés Esto se puede hacer Si es que ustedes tienen Un juego avanzado Esto se puede hacer Mediante PKFx Ok Ponen su save En el PKFx Van a Drainer Info Y le cambian el lenguaje Le cambian a inglés Ok O si ustedes están empezando Un nuevo juego Para randomizar No Este Les recomiendo Este Empezarlo con el idioma inglés No se preocupe No se preocupe Que todos los textos Van a estar en español Porque recuerden que Hemos importado Los textos en español Al idioma inglés Ok Con estos pasos Que yo les he mostrado Pero bueno Vamos a ver Vamos a darle acá Y a nuestro juego No Y bueno Vamos a ver No Vamos a ver acá Este Lo que dice Entonces Como vemos Pues vamos Que dice Zorraida Ok Dice Zorraida Ok Dice Ya no quiero este Pokémon Te lo puedes quedar Es muy grande para mi Ok Aquí estamos utilizando Este El Slash N ¿Por qué? Porque estamos separando Ok Porque estamos separando A ver Vamos a verlo acá No Vamos Vamos a verlo Aquí mejor Perdón Vamos a verlo Acá Pack English Pack Hack Acá Randomizador de Ultra Ultra Luna Randomizador de Ultra Luna PK3DS Story Text No Vamos a verlo acá Tampoco no es que sea tan largo Ok Vamos a verlo acá Edición Buscar No Zorraida No Es claro Zorraida Ahí está Entonces Vemos Vamos a seguir Así Vemos acá No Ahí está Vamos a poner un poquito acá Listo Dice Ya no quiero Ya no quiere este Pokémon Te lo puedes quedar ¿No ven? Y aquí está el Slash N Ok El Slash N significa que está separado Por eso Ahí está No Es muy grande para mí Y Slash CN Es para cambiar de título Es para cambiar de diálogo ¿No ven? Ahí está Ya no quiero este PikiPack No Perdón Creo que mejor te quedará a ti Yo capturaré a un PikiPack Y si se dan cuenta Después sigue el RM ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pues Bajo el texto Y dime ¿Te gustó? Porque tú a mí sí Ok Eso quiere decir El Slash RN Ok Eso es la diferencia El Slash CN El Slash N Y el Slash RN Ok Esas son las formas Como ustedes pueden diferenciar Listo Este Y sé que ponemos acá Pues obviamente Dice Si quiero irme contigo No aguantas o raíz Ok Justamente lo que dice acá Entonces listo El juego está randomizado Por eso es que ustedes pueden ver Un Meloeta ¿No? Recuerden que el juego está randomizado ¿No? Pero aquí Aquí otro ejemplo más ¿Por qué? ¿Por qué los textos están en inglés? Ok Porque si ustedes pueden ver acá Dice En los títulos Dice Pokémon Back Fight Y Run ¿No? Cosa que no debería decir En el lenguaje español Eso quiere decir que Lo he importado Los textos del español Al idioma inglés ¿Ok? Eso Eso pues Eso es con Eso con referente Al editar los textos Mordisco Y recuerden también Mordisco De tipo grass ¿No? No es Rueda fuego de tipo roca Colmillo de tipo dark Y velocidad de tema De tipo psíquico Pero como ustedes pueden ver Los tipos Están también en inglés ¿No? Dark Psychic Rock Y grass ¿Ok? Eso quiere decir pues Que los textos en realidad Están en inglés Sino que yo los he importado Con los textos de acá Del idioma español Pero como ven Si funciona A todo dar Así que entrenadores Bueno eso es todo Lo que tengo que mostrarles Ya saben cómo editar Los textos De esto de acá Así que espero que les haya gustado Mucho el video Y ya saben cualquier duda Ya saben que tienen mis grupos Ya tienen mi grupo de Facebook Tienen mi grupo de Twitter Bueno tienen mi Twitter Y tienen mi grupo de Discord Para cualquier consulta Sobre todo el randomizado Así que entrenadores Bueno eso es lo que tengo que mostrarles Ya saben que el siguiente tutorial Va a tratar sobre la música Pokémon ¿Ok? Cambiar la música Pokémon ¿Ok? Así que esto es lo que tengo que mostrarles Y ya saben que nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!